Amigos y amigas del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de ricra marquito y jordan que el niño más pobre de perú totalmente aficionados que calor y el día de hoy amigos nos vamos a la sazón de sonia un guarique que hemos encontrado aquí en la avenida argentina en las malvinas donde venden los celulares oye es un guarique donde venden comida criolla pero dice que es un punto exacto que visitar a caletita no más así es amigos lo que usted gusta si ustedes están en el centro de lima en alfonsugarte argentina la malvinas la malvinas vienen a hacer sus compras la cachina fashion acá tienen que venir a este guarique la sazón de sonia así que sin más preámbulos vamos a comer porque tengo un filo tremendo amigos y antes de continuar con el vídeo por favor no te olvides de suscribirte dejar un pequeño comentario y tu respectivo y rico like para este contenido gracias por vernos listo ya cruzamos ya caminamos y hemos llegado a la galería donde se encuentra la sazón de sonia así llegamos a la galería por los azules y no es por los azules de la vía expresa sino por los azules de la avenida argentina de los celulares de donde venden celulares accesorios artículos y también tiene su área comedor y en el área de comedor está la sazón de sonia oye nos comentan y también nos han escrito muchas veces ahí al interno por la parte de aficionados a la comida recomendando recomendando la sazón de sonia porque dicen que tiene el mejor arroz con pollo y el cabrito el mejor cabrito un rico cabrito allá lo que te gusta oye si nos han escrito y nos dicen que su especialidad es la comida norteña así es oye no no he almorzado ni desayunado ahora vamos a almorzar tu arroz con pollo tu seco de cabrito esta es la galería galería pueblos azules es una galería famosa por vender artículos reparación de celulares artículos accesorios de celulares estamos en la balbina eso es argentina creo o en la avenida argentina argentina y aquí hay un área comedor amplio amplio oye si nosotros vamos a ir a un pasaje la sazón de sonia oye y ahorita es justo es hora de almuerzo y es un poquito más tarde y van a ser a las tres de la tarde y ni marquito ni ricra ni tabiboyordancú hemos comido así que vamos a probar ese ese guarí que es tan recomendado por los aficionados de la sazón de sonia marquito es rico un cabrejo que digo un cabrito me dejó llevar para acá a ver vamos vamos y un agradecimiento muy especial a la galería pueblos azules por la seguridad que nos ha dado lo máximo hecho amigos llegamos a la sazón de sonia y estamos con nuestra amiga kati cómo estás kati muchas gracias por venir encantada de recibirlos en este día tan tropical para para nosotros un día caluroso han dicho que no va a haber invierno y otoño y pues qué vamos a hacer ahora no sé dios mío vamos a tener que comprar más polos y ya ventiladores más ventiladores exactamente amiga amiga kati te comento que nos han escrito al instagram nos han escrito al facebook recomendándonos la sazón de sonia con sonia con seta porque este de hecho es con ese pero como se hizo conocida por todos los clientes este lo más rápido fue con seta y se quedó se quedó es como si fuera un eslogan de nosotros somos de un humilde canal de youtube y tenemos hay una sección de aficionados a la comida entonces y soy soy fan y lo no es verdad 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 así nos han recomendado nosotros tenemos nuestra nuestra y nuestra sección de aficionados a la comida entonces muchas gracias por recibirnos ahorita le hemos pedido permiso para grabar pensando que repente no nos iban a dejar porque hay seguridad en el local y todo eso pero coméntanos quién es sonia bueno les comento sonia es este para mí es mi madre pero también es este es una figura a la cual yo sigo es este bueno como todas las mujeres peruanas tienen detrás una historia y ella es mi ejemplo a seguir la figura que sigo que respeto admiro y en definitiva este bueno no no voy a comentar más porque vas a llorar no no ella tiene una magia en sus manos que va más allá del amor y todo lo que hace es delicioso tráeme la sonia por favor entonces tráeme la sonia porque quiero conocerla vamos a conocer la sonia llegaron sus yernos quién es elige que confianza usted sonia sonia mucho gusto sonia nos ha contado una historia maravillosa usted es la señora que hizo la magia que hace la magia de qué parte del país es usted huancayo yo soy de huancayo paisano de qué parte de huancayo de la cuna de huaylas amiga sonia no sé qué magia tienes acá en tu local en el guarique porque nos han escrito en el instagram en el facebook recomendamos ese sitio y nos han dicho que en particular preparas un arroz con pollo pero extraordinario y dice que los fines de semana prepara chancho la caja china puede aprovechar que es sábado para prepararlo entonces tú eres muy conocida por acá es cierto eso no sí sí que vengamos que vengamos aquí que usted su pesadilla es cabrita norteña yo no yo no yo no me explico como una huancayina puede cocinar oye verdad como llegamos y es que es trabajando con gente norteño con gente norteño ceviche de caballa con con su frijolito ahí montado y la magia así diariamente y es tarde hemos llegado tarde es la verdad hemos llegado tarde pero supongo que me estaban comentando con un chico de seguridad por ahí no decían que plan de mediodía uno de la tarde esto revienta sí porque veo que tienes ayuda una arrumada de cuánto plato ya que ha vendido la señora está que lava los platos así que vamos a probar hoy día tu sazón muchas gracias por recibirnos a su hijita katy así que el vídeo comienza de esta manera así vamos a probar amigos el seco de cabrito y arroz con pollo arroz con pollo que más la sazón de sonia la sazón de sonia no es un chifa vamos a ver qué no con qué nos sorprende son y el día de hoy así que sonia tú tú misma tú misma manda el corte acerca tomando la cámara así eso amigos estamos acá esperando los respectivos platos que nos van a servir el día de hoy para confirmar que este guarique recontra conocí famoso acá las malvinas pero me sorprende algo amiguita katy que rica te ha pedido una sopa y le ha traído una sopa con una presaza si bueno en realidad este esto es el motivo por el cual los clientes nos visitan mucho es por lo mismo de que la sopa es bien variada con bastantes verduras es una sopa de res y el hueso con carne y claro el cartílago es este es por el motivo por lo cual los clientes siempre vienen a visitar así oye y algo que no hemos preguntado en el inicio se nos ha pasado cuánto está el plato acá el menú el menú está 12 soles viene sopa o entradas tenemos diversas entradas el almuerzo y obviamente también su vaso de refresco yo tengo que regresar aquí cuando eso está repleto cuando esté repleto porque me han dicho que esto revienta no hay espacio para las mesas mira mira ese platito y mira esta sopa amigos estamos esperando los platos ahí hemos pedido los clásicos los fuertes aquí desde el guarique pero ya nos ha llegado las entraditas mira para marco para mí también que es una rica ensaladita de palta pero yo me arrepiento pero pido la sopa esa sopa está contundente así esas sopas a que se ha pedido rica se sacó la lotería estamos en las malvinas en el local polvos azules polvos azules pero de la avenida argentina de la avenida malvinas oye si están por acá recomendable venir a este restaurante porque buena atención y se ve que se leen bastante así que vamos a dejar en descripción la dirección exacta y si vienen de parte de totalmente aficionados vengan de parte saluda 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 dicen que nos han visto nada más pero dicen que nos han visto claro pero bien de cuantos porque es un emprendimiento que nos está empezando marquito escúchame a gente que se suscriba ve que se suscriba y su like y también gracias un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores premium de verdad muchas gracias ah ya nos indica regla que se viene el nuevo video premium que son los bloopers si o no los detrás de cámaras así que vamos a comprar la palta antes que se 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 paltee ¿sí? oyo oye por ahí veo ya que viene nuestra amiga Sonia y esta que nos trae los platos y la especialidad de la casa a su mare puta que rico eh con cremita Sonia mi paisana que cocina comida norteña comida norteña y en son y con setas. una sonyera rebelde amiga Sonia ven por aquí amiga Sonia ¿Desde cuándo es un éxito tu negocio? Cuéntanos cuánto tiempo tienes aquí Acércate, no muerdo En el centro comercial Tengo trabajando ya casi Ya 14 años 14 años Pero independizadamente Acá en este puesto que estoy trabajando Hace dos años Desde que pasó la pandemia ¿Tú trabajabas como cocinera para otro restaurante? ¿Ahí aprendiste? ¿Y rayabas también supongo? Porque se ve contundente Tiene una pinta estos platitos Ese platito tiene una pinta Y mira Mira, mira La ensalada rusa de Rigra Una pintita Y la gente viene por la sopa Por el huesito Por la sopa Eso es lo que nos ha llamado la atención Un éxito Así que vamos a ver ¿Qué tal son los platos de nuestra amiga Sonia? El Marquito comienza con la especialidad Que es el rico cabrito Corta tu cabrito Corta tu cabrito Corta, corta Corta tu cabrito Ay, mi técnico A ver Uy Los frejolitos Dicen que los frejolitos son la especialidad Ay, está rico ¿Qué tal mi técnico? Está suavecito Suavecito No, está buenazo para los frejoles Está suave ¿Ten su punto o no? ¿Ten su punto o no? Está su punto Sí, sí, sí ¿Echo chi? Sí Se ve, se ve Se ve bueno ese cabrito Se ve bueno ese cabrito Tiene carne Y este cabrito también Tiene carne Tiene que tener carne No, el cabrito no tiene carne ¿No tiene carne? ¿Qué tiene? Pura fibra Pura fibra Pero son cabritos Son de cabros Pero cachorros Ay, ay, ay Son cachorros ¿Y cómo dicen los cabritos? Oh no ¿Así? No, ¿qué dicen los cabritos? ¿Pero qué dicen los cabritos? Es que son los cabros Te lo dicen otra palabra más ahora Que está de moda Mi técnico Ahora toca probar El arroz con pollo de Jordi Claro, que chico Acá yo estoy Yo me estoy adelantando un poquito Porque esta boncaína Se ve bien rica la boncaína Se ve espesita Eso te iba a decir Claro, que cholo Ahora me voy a decir De pan o de galleta Claro, que cholo A ver Vamos a ver Que rico Dame No No Cholo, que rico Boncaína Debe estar rico El color y la textura Se nota que está rico No, no, no Ustedes saben que a veces digo Dentro de la joda Bromeamos pero De verdad a lo serio La boncaína está rica Como tú dices Está espesita Claro, la textura Ahora, ¿qué cree que sea el secreto? ¿La galleta o el pan? Yo pienso que el secreto Es la magia de Sonia La mano de Sonia Pero no, pero está bueno Pero no, pero está bueno Está bueno A mí me gustó Ya probé pollito Ya probé pollito Está caro, está caro el pollo ¿Cuándo está el pollo? No sé ¿Dice que está caro? Así dice todo el mundo Yo repito lo que dice el mundo Nada más Ah, ya tú repite lo que dice Si uno está bien Yo no compro Yo no compro ¿Está bien, tú también te impuentes? A ver, vamos a ver A ver Era gallo Era gallo Mi técnico Era gallo, era gallo Marquita Y para la gente que dice Que ricla no come Ahí está, amigos Ahí está comiendo ¿Qué te ha pedido ricla? Su pollo al horno Con su ensalada rusa Ay, ay, ay Para la gente que dice Que no le hacemos comer ricla Ahí te ha pedido ricla Mira, lo que me ha gustado Es que te ponen la mañanosa al costa Oh, de frente al hueso De frente al hueso De frente al hueso, ricla Se va de frente al hueso Oh, qué rico ¿Qué tal, Jordi? ¿Todo bien? Oh, buenazo Otra cosecha Está rico, está rico Está buenazo Está buenazo Me gusta ¿Qué les pareció todo? Katy, está bien rico De verdad Sirve bastante, Katy De verdad Tu mamá sirve bastante Sí, de verdad Las recomendaciones Que nos daban ahí En las redes sociales Sí son ciertas Sí vale la pena Me ha gustado ¿Te ha gustado de ti, Marquita? Me ha gustado bastante Claro ¿Y qué tal, Katy? ¿Cómo trabajan acá todos los días? ¿Cómo es la atención? Sí, bueno Se trabaja todos los días Excepto los lunes O martes Dependiendo Pero normalmente Sí es todos los días Todos los días ¿Cuál es la otra especialidad Aparte de los tres platos Que hemos probado el día de hoy? Bueno, también preparamos Escabeche Escabeche de pollo O si no también Este pachamanca a la olla O si no también Sudado de pescado Sudado de pescado Mi favorito Katy, ¿Qué días así Son los más fuertes? Donde ustedes rayan totalmente Los fines de semana ¿Sí? ¿Cuántos platos llegan a salir Por lo menos Un fin de semana? Más de 50 60 platos ¿Te vas? Entre menús Entre menús ¿Plato de la carta también? Presencial Y también hacemos delivery A los centros comerciales Aledaños Acá al centro comercial Están muy famositos He visto que les pasa la oso Cuando vienen por aquí Sí, de hecho Tenemos un grupo de whatsapp También Y ahí nos dan los pedidos Llevamos a las galerías Bien servidos Así tal cual O si no los clientes vienen Pero como es un negocio Lo llevamos siempre A la mayoría A los puestos ¿No? ¿Puedo mandar mi rapi Y después enviar o no? Sí, también ¿También? Sí Hola Déjanos tu whatsapp Para ponerlo ahí Digitado Su whatsapp de día No, sino de la empresa ¿Ya? Así que No sean muy ratas tampoco ¿Está bien o no? Muchas gracias Caticita Acá más bien Vamos a Deja el número Deja el número Deja el número De whatsapp ahorita Ah ya, si tiene el número De la empresa Sí, sí De la empresa por favor Sí Pero no me lo dejaba personal No, no, no Búscalo Tenemos tiempo Acá la magia del youtube ¿Tiene redes sociales a mí o no? Ya Pero a partir de hoy Tiene ya Sí, vamos a tener que crearlo La sazón de Sonia Sí Ahí va a poner El número de la empresa Aquí mira Aquí sale ve Ahí está Mira Ah, 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 ah Ahí está Claro que sí Un cabrito con su pollito Pero ¿Cómo? ¿Aquí ya vamos? ¿Aquí ya vamos? No, no, no Aquí ya vamos 1, 2, 3 ¿Cómo es? ¿Cómo era? Imbécil Mi técnico Por favor, Marco Amigos Muy rico Terminamos Delicioso, amigos Buenazo Muchas gracias Catisita Caticita Amiga Amiga Sonia De verdad Hemos venido tardecito Pero muy rico De verdad Muy rico La especialidad De la casa La comida norteña De una huancaina Pero tenían razón Los mensajes que nos llegaran Si tú también tienes un lugar Que recomendarnos Escríbenos ahí Lo vamos a leer Y vamos a visitarlo Porque hoy día Tuvieron razón Los aficionados De verdad Buenazo ¿Dónde los encontramos? Denos la dirección exacta Por favor Estamos en el centro comercial Polvos Azules Argentina 3, 44 Las Malvinas Puesto F60 F61 Restaurante Venir temprano Porque se vuelan los platos A las 12 Encuentras unos huesazos Así rico Un hueso de manzano Así como le dieron a Ricra Le han dado una sopa Que no podía ni comer Su boca Se ha tenido que ver Con gata Amiga Te invita por favor Al público Si De igual manera Invitamos a todos A la galería Para que nos puedan visitar Y este Vienen los fines de semana A cualquier hora del día Estamos acá gustosos De atenderlos Y bienvenidos a todos Y ahí está el whatsapp Del restaurante Claro Si, si, si Claro Si Nos puedes escribir Al whatsapp Que es el 923 896 283 Solo para pedido Solo para pedido No que no Que sí Que manda a Katy No, no, no Nada de eso ¿Ya? 5 porciones con Katy Claro que sí Amigos Muchas gracias por acompañarnos Por favor Suscríbanse Así como nuestra amiga Katy Que nos mira también Totalmente apicionado Si, si, si Yo estoy suscrita Y todas las notificaciones De los videos Me llevan al celular He hecho Así que muchas gracias Muchas gracias amigos Por favor Suscríbanse al canal Like Esto sería Todo el día de hoy Por favor Suscríbanse Que ya viene otro video más De incursión a comida Like, comentario Like, comentario Y compartido Gratis por favor Amigos Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Somos Rickra Marquito Y Jordan Fue el niño más por el Perú Katy Y Sonia Somos totalmente Aficionados Chau, 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 chau Por favor